Para mí, para mí es una fortuna contar con su presencia aquí en este programa Salud Integral, el arte y ciencia de vivir sano y para nuestros amigos que se han comunicado y se comunican todos los días o prácticamente todos los días tenemos llamados de parte de ustedes a nuestro teléfono 5254-6622 o al 5201334 desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde cuentan ustedes con este servicio de comunicación telefónica, además estamos de lunes a viernes de 9 a 6, del sábado de 9 a 3 y el domingo de 11 a 2 de la tarde. Amigos nuestros, pues el programa de hoy inicio con una serie de preguntas que nos han formulado sobre esta mesoterapia homeopuntural, homeopuntural porque va aplicada a puntos específicos de los meridianos o puntos de acupuntura en donde ponemos unas cantidades de distintas sustancias. La mesoterapia sobre todo para corregir algún tipo de grasa localizada, esta grasa que está a veces muy pues ahí calcificada prácticamente en el abdomen y en algunas partes también en la espalda o en las chaparreras famosas en el caso de las mujeres que son muy comunes, bueno pues ahí nosotros utilizamos dos aminoácidos muy importantes como son la levocarnitina o L-carnitina también así conocida que es un aminoácido que tiene un efecto muy importante ya que transporta los ácidos grasos hacia la célula para que ésta llegue hasta la mitocondria y este ácido graso se transforme en energía que finalmente eso es lo importante de esta L-carnitina o levocarnitina. Este aminoácido lo encontramos en una solución que maneja grupo tonal a través de esta metodología homeopuntura o mesoterapia y se aplica esta sustancia para hacer de la grasa, del ácido graso una energía en vez de que se convierta en eso, en una grasa dura, complicada, difícil, que ahí está acumulada, bueno pues es aplicar en la zona afectada para que tengamos un buen recurso. Hay otro aminoácido esencial que tiene también un importante efecto que es la L-arginina, estos dos elementos tanto la arginina como la carnitina al fusionarse estos dos aminoácidos van a tener un efecto pues de mayor aportación para esa transmutación, esa transformación primero por la conducción de la grasa hacia la mitocondria y por otro lado para también reducir los niveles de grasa, reducir los niveles de grasa en la zona que está afectando. Entonces cuando utilizamos los dos bracitos, la L-carnitina y la L-arginina entonces estos dos elementos biológicos naturales nos van a dar un aporte importante para reducir esa grasa que está de más bueno pues si a esto agregamos una alimentación que reduzca los niveles de grasa también a través de los aportes que tiene de la dieta tonalista, nuestro grupo de nutriólogos, bueno pues también agregamos la alimentación, la mesoterapia y el ejercicio pues tiene que venir un resultado favorable porque no es únicamente aplicar una sustancia y que esta haga milagro sino que también vamos a utilizar otros recursos para lograr que la mesoterapia corrija esa talla además que muchas veces no nos agrada. Bueno pues aquí utilizamos el recurso acupuntural hay puntos también, ahí por ejemplo a los lados del ombligo unos dos o tres deditos a los lados del ombligo ahí vamos a aplicar esta sustancia, este es un punto clave que se llama 25 de estómago que más adelante lo vamos a ver ya en el tema de medicina tradicional que normalmente tenemos en este día con el queridísimo maestro el doctor Tomás Alcocer González para hablar de los puntos de acupuntura, los meridianos hay tantas interrogantes que queremos pues ya empezarnos a plantear a través de este programa de salud integral dedicado hoy a la medicina tradicional yo estoy muy gustoso, muy, muy este, pues ahora sí que estoy muy contento porque he recibido muchas llamadas de parte de usted en la que pues siempre está por primera instancia el agradecimiento que usted hace a nuestros colaboradores y a todos los que formamos parte de este proyecto de salud integral que ya por varios años hemos logrado pues ser de la preferencia de usted en cuanto a la temática que estamos manejando pero tenemos mucho más y queremos aportar más y depende mucho de su llamado y sobre todo de su propuesta qué es lo que quisiera escuchar, qué quisiera saber en cada uno de estos días que tenemos diferentes temas hemos hablado con nuestros especialistas temas como los que ya estamos abordando incluso la clínica del dolor que usted nos comentaba el día que tratamos el día de ayer, el día martes en el que normalmente estamos hablando de temas como cirugía plástica hablamos de clínica de medicina del dolor y ahí se habló de varias técnicas y entre ellas la terapia neural nos comentaba que cuándo va a ser esto bueno pues esté usted pendiente porque el martes vamos a hablar de terapia neural y todos los días tenemos algo que aportar por eso el 52 54 66 22 debe estar en su agenda debe estar en su teléfono ya grabado para que en cualquier momento esté en contacto con nosotros vamos al corte regresamos porque hoy vamos a hablar de medicina tradicional de acupuntura aquí en Salud Integral gracias